¡Tengo talento! ¿No, Luis? Sí. Ayer te está descubriendo machín allí. Señor, ¿es de la producción? No, más cuando yo de volado con Zambari no me tiro un ch... Quiero aclarar que todo es profesional. La verdad. Yo confío en mi Luisito. Ella no sabe nada, ¿eh? Qué emoción. Liné, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, también. Te habla Luis Coronel, ¿sí me reconoces? Sí, claro. Liné, Ana Bárbara dice que ayer no pudo dormir porque estaba con un pendiente. Y hoy, cuando empieza el programa, llega con la noticia de que te quiere salvar para que estés en la próxima ronda. ¿Cómo la ves? ¡Qué emoción! ¿No oigo? ¿Qué dijo? ¡Qué emoción! Está llorando. Está emocionada, emocionada. Yo, súper emocionada. Todo lo esperaba. ¡Ay, Liné! Mi reina, realmente debí haber usado mi voto desde ayer, pero bueno, pedí a la producción que pudiera hacerlo el día de hoy. Y de verdad, con mucho cariño, me gasto ese voto en ti. Muchísimas gracias. Te estamos cargando, de verdad. Muchísimas gracias. Y me lo doy a, de verdad. ¡Buenísimo! ¡Bravo, un aplauso! ¡Buenchete, está padre! Bueno, felicidades a Navarra por hacer eso. Más allá de todo, de todo el juego con Liné y todo, la verdad que sí, se lo merece. Se lo merecía. La verdad que sí, por supuesto. Así es. Y usted en su casa, ya sabe, no se pierde ningún episodio porque si no, Ana Bárbara hace cosas que no se entienden. ¿Qué les parece si vamos ahora con los resultados de esta noche? Que pase al centro el escenario, Judith. ¡Ese es la Judith! Venga, mamacita linda. Tú te arriesgaste con una canción propia que nunca es fácil. En el dueto, te luciste también, la verdad. En este momento te tengo que decir, Judith, tú sí estás en la próxima ronda. ¡Te lo mereces! ¡Judith! La verdad, estoy feliz por ti. Te puedes quitar la máscara, estás sola, estamos con distancia, Judith, te la puedes quitar. ¿Qué le dirías a tu hermanita, bella? Que la adoro y a toda mi familia y muchísimas gracias por esta oportunidad. Tú te la ganaste. Tú, te la ganaste, exacto. ¿Cómo se llama tu hermanita, Judith? Marisol. Marisol. Marisol, besos de todos nosotros, donde quiera que te encuentres. Besos para ti, felicidades, porque tu hermana está en la próxima ronda y se lo ganó. Gracias. Pasa con tus compañeros. Mi chilloncita bien, chilloncita ahí. Vamos. Vamos a llamar ahora, Fer. Tú, Fer, hicieron una actuación increíble con Judith, pero en tu participación solista no te fue tan bien, hermano. Ay, Dios mío. Fer, en este momento te tengo que despedir. Con tu paz a la próxima ronda, hermano. ¡No! ¡No! Es que luché mucho por estar aquí, y esto va por mi mamá. Felicidades, porque te ganaste con esfuerzo. Ese pasa la próxima ronda, hermano. ¡Felicidades! Nos despedimos con un fuerte aplauso. Vamos a llamar ahora a Waldi. ¡Fuera, Waldi! Waldi, dímelo. Estamos todos de acuerdo que eres un gran artista. Ajá. Eso sí. Gracias. Todo el público en su casa votó, todos los jueces aquí presentes votaron, y entre todos decidieron. No estás en la próxima ronda. ¡Ay, Waldi! ¡Ay, lo siento, Waldi! Te despedimos con un fuerte aplauso, hermano. Gracias, gracias. Estoy de acuerdo con usted, maestro. Es que quisiéramos pasar a todos, pero no se puede. Ah, miren, mañana igual Ana Bárbara se siente mal y lo salvan. No, no, no se puede. No, no se puede. Ya quedamos que eso ya no se va a poder. Yo solo gasté. Ustedes, si quieren, ahorita lo pueden salvar. Es cada quien. Ah, nomás que no pase a Sayaka, porque vean mañana. En este momento, de hecho, tengo que llamar a Sayaka. ¿Oh, sí? Sayaka, que pase al centro del escenario, por favor. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Y si no pasó, mañana la resucitamos, maestro. Sayaka, te voy a decir algo. Cantaste sola, hiciste un gran dueto. Pero te tengo que decir. Y la queremos, además. Que estás en las manos del público y de los jueces. ¿Te gustaría decir unas palabras? Yo realmente estoy nerviosa, pero siento que tengo mucho talento. Mucho. Y que estoy bellísima. Y que los jueces me adoran. Te adoro. Y las jueces están divinas y entienden lo que es belleza y talento. ¿Te gustaría seguir en esta competencia? Sí, me gustaría mucho. Qué bueno, porque estás en la próxima ronda. ¡Gracias, Chochu! ¡Felicidades! Te salió su voto, Don Cheto. ¿Qué pasó? Mira, mira, mira. Don Cheto, ¿qué le pasa a Don Cheto? Se le van a fregar las rodillas. No, es que ahorita es el momento más feliz. Justicia divina. No puedo creerlo, Don Cheto. ¡Gad is great! Don Cheto. That is great. Yes. Ubíquese, por favor. Ubíquese. Sus nietos lo están viendo, Don Cheto. En todos modos, mañana le va a resucitar si no pasaba. Eso ya creamos que no se va a poder, Don Cheto. No se puede hacer más. La verdad que sí lo hizo bien. Sí, lo hizo bien. La verdad que sí lo hizo muy bien. A mí no me disgustó. Yo cuando lo vi al principio se me hizo tiesa. Ya después ya vi como que sí se movió y sí, como que sí. Ya más adelante como que cantó mucho más, sobre todo, y ya se vio más. Ok. Vamos con un grupo serio. Dos muchachos que están muy preocupados por saber cuál es su futuro. Que pase, por favor, Daniel Luna. Y que pase, por favor, Gael Rodríguez. Muchachos, en este momento les tengo que decir que solamente uno de ustedes avanza. Ay, qué nervios, de verdad. Los dos son muy queridos ya por nosotros. Voy a decir un solo nombre. El último pase de esta noche es para... Gael Rodríguez. Bien, viejo. Felicidades, Gael. Daniel, aprende a controlar tus nervios, hermano. Y la verdad, puedes llegar a donde quieras. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Y ahora llamamos a Judith, a Fer y a Sayaka, que ya están en la próxima ronda. A todos ustedes, nos vemos mañana en otro programa de Cuartos de Final. Gracias, maestro Alex Lora, a la leyenda del rock. A tiéd. Goodbye. Give me a look at the night. Bye. Bye. Gracias por ver el video.